A mis compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional que me acompañan el día de hoy, compañeros del Comité Ampleado, Personal Administrativo, dándoles la más cordial bienvenida que nos acompañan el día de hoy, con los compañeros de la Liga de Fútbol. Como Comité Ejecutivo Seccional, hace escasos dos años nos pusimos un reto, que era convertir estas instalaciones deportivas en unas instalaciones dignas de todos y cada uno de ustedes. Hemos estado en procesos de negociación día a día. Aprovecho la ocasión para decirles que el maestro José María Avilés y el presidente municipal Rubén Muñoz hemos tenido la última plática hace tres semanas consolidando, consolidando el proyecto de empastar esta unidad deportiva. Ya es un hecho, ustedes consideranlo como un hecho. Creo que no llegaríamos al término del ciclo escolar sin que esta unidad deportiva esté en condiciones para que ustedes puedan practicar este deporte que tanto les fascina en forma de lo más digna que ustedes puedan tener. Esa es la obligación de esta organización sindical y estamos generando las condiciones para que ustedes puedan desarrollar esa actividad deportiva en estas instalaciones. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Aquí está un hecho más concreto por parte de la organización sindical. Estaremos iniciando las obras en no más de un mes para que ustedes tengan oportunidad de empezar a buscar un espacio alterno. Ya el compromiso está por parte de la presidencia municipal de La Paz, inclusive ya se mandó pedir el pasto. Entonces es un hecho que vamos caminando en esta ruta. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas felicidades a todos.